Hola, a todos. Si no se vea, pero es que no me importa que no tengo tiempo watch. Ahorita no puedo grabar las recasas de ensilio. Y esto va a ser muy raro para mi, porque por favor querido YouTube no me saques copyright por favor. Ojalá mejor estoy comenzando por favor. Como el título se va a poner cantando dos canciones de nuestra querida Sharon, la hechicera más conocida como su verdadero nombre. Eddie, el mero, ay no más me sé. Ay no más, pero tengo mi. Voy a cantar el pimpollo mi corazón herido. Primero vamos a cantar el pimpollo. Ah, bájale para que me escuche mi voz, porque lo está hecho mía en esta voz, lo siento por la palabra. Qué vergüenza cantar en mi cuarto. Yo estaba acostumbrada a cantarla sola. Si le damos unas más palabras no me sé. Algunas palabras no me salen, no me disculpen. Casi no me van a hacer. Casi lo estoy teniendo acá. Todos a bailar. El pimpollo, todos a bailar. El pimpollo. Todos a bailar. Toza a bailar. El pimpollo. la mano, la cabeza, el pinpollo, todos a bailar, el baile de pinpollo, el pinpollo, la mujer, la mona, baila sin parada, con la manda, levanta el brazo, su pleno, hombre, bajo, si no, corre, pata, se mata, no es llena, va cayendo, va cayendo, y se va a levantar, el baile de pinpollo, todos a bailar, el baile de pinpollo, la mano, la cabeza, el pinpollo, todos a bailar, el baile de pinpollo, el pinpollo, la mujer, la baila sin parada, con la manda, levanta el brazo, y la hombre de abajo, tiene un cuerpo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, y se va a levantar, el baile de pinpollo, la mano, la cabeza, el pinpollo, todos a bailar, el baile de pinpollo, el pinpollo. Todos a bailar, el baile de pinpollo, la mano, la cabeza, el pinpollo, todos a bailar, el baile de pinpollo, el pinpollo, la mujer, la abraza, todos a bailar, el baile de pinpollo, la mano, la cabeza, el pinpollo, todos a bailar, el baile de pinpollo, la mano, la cabeza, el pinpollo, todos a bailar, el baile de pinpollo, la mano, la cabeza, el pinpollo, todos a bailar, el baile de pinpollo, la mano, la cabeza, el pinpollo, Todo se va a bailar, vale el pinpollo, el pinpollo, todo se va a bailar, vale el pinpollo, todo se va a bailar, vale el pinpollo, el pinpollo. Aquí va la segunda. Solo son dos, ahí no más. ¡Legisera! Estas canciones son casi infancia, pero no, no hay pencillón, pero me encanta. Ay, corazón herido, no llores más. Ay, corazón herido, bueno es que sea. No, 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 no. No, 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 no. Dejando sus huevos, me lloro en mi semana, dejando sus lágrimas de amor, hay tu humildad más. Ay, corazón herido no llores 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 más. ¡Humro! 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 Porque en sus brazos te encontré un paraí que lo hizo Porque la luna fue testigo de su hechizo Y como la espuma del mar Marcó su huella ahí en su andar Dejando lágrimas de amor en tu humilidad Ay, corazón y herida no llores más Ay, corazón y herida no vuelves al pesar No Me entregui tus alunitas en el dolor No eres ya Y de nada culpable es de amor Ahora amame suavecito Me encanta Y de nada culpable es de amor Me entregui tus alunitas en el pasado Tienes un trinero de amor Tienes un trinero de amor Amor Amame Amame suavecito Amame despacito Amame suavecito Amame suavecito Amame despacito Amame con su voz Amame 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 escucharon les quisieron nadie, nadie más que tú nadie 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 te invita el amor y te invita el amor ¡Suscríbete! 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 Acá están las tres canciones. Supuestamente eran las. Ahora puse yo esta guambrita. Puso tres. El Pink Pollo. Corazón herido. Amamos y su abistita. No sé por qué lo hice, pero lo hice mucho más. Ok. Supuestamente, ahorita vamos a hacer otra cosa. No voy a dejar otra cosa más. Uy, te interesa. No. Eso mañana. Mañana los hago. Porque ahorita tengo unas pulseras para un trabajo que llevo años. Que es familiar. Pero no he hecho. Más una. Más una. Por eso. No quiero nada. No quiero nada. Solo eso. Cállate. Muchas gracias. Ok. No quiero nada. Quiero suscribirse nada más. Por eso. Por eso. Hasta aquí el video. Espero que les guste a todos. Así que. Adiós. Buenas noches. No.